No sabía por qué estabas tan distanciada ahora hasta que escuché la razón. Te pido una disculpa. La culpa fue mía. No más que yo te miraba apurada por la situación de ayer, de todo lo que estaba pasando en la casa y no se me ocurrió. De ahí no tiene culpa Aleska ni tiene culpa Melaza. Pero te quiero dar un consejo. Olvídate de mí. Yo sé que tú y yo no nos conocemos tanto y sí puedes enojarte conmigo de esta manera. Y con Aleska has tenido problemas y pues también. Pero hay un hombre que te ha entregado su alma, te ha entregado su amor y a él sí le duele. A él sí lo mata esto. Si algún día suceden cosas así otra vez, es más bonito decirlo y averiguarlo y no distanciarte de esa manera. Es un consejo nada más que te quiero dar. Bueno, no solo a Melaza, a ustedes también, a pesar de que te conozco hace, bueno, no tanto tiempo como Melaza, siempre les he dicho que les tengo muchísimo cariño. Y si este cariño es tan genuino y es la razón por la cual este tipo de cosas, pues me duele. No, simplemente no me acerqué más a hablar porque a veces siento que el silencio dice más que mil palabras. Para mí, obviamente, me lastimó el hecho de que sí. Llevo cuatro meses cocinándoles día, tarde y noche. Y se me hace increíble que no me pudieran considerar para hacer una cena. Porque yo dije que iba a cocinar para todos. Y de pronto verlos cocinar y comer, salgo esperando a ver mi plato y no había. Supuse que era un desliz de la noche, por eso no dije nada. Esperaba que en la mañana las cosas estuvieran mejor. Y vuelvo y paso otra vez en la mañana sin plato. Entonces, yo no comprendía si es que ya no quieren que estuviera en el cuarto, si algo había pasado. Simplemente no entendía, pero mi distanciamiento es porque me duele, porque los quiero de verdad y no podría tener un sentimiento feo con ustedes más que esto. Hay que hablar. El momento que quieras platicarlo, los problemas se hablan dialogando y así de sencillo. Así no estamos con misterios ni nada. Te aprecio. Bueno.